Bueno, la Tierra empezó a temblar, el sismo sacudía en ese momento a las Islas Caimán. Y él quiso proteger lo que más le importaba, ¿sabés qué? Las cervezas. Mirá la imagen, fue registrada en un supermercado de Georgetown, en la Isla Caimán, en medio del sismo de 7.7 grados en escala de Richter, que sacudió todo el Caribe. Se empieza a mover todo, Mariano. Se empieza a mover todo y en este momento el hombre trata de sostener las botellas. ¿Cómo hacés para sostener la cantidad de botellas de cerveza durante el temblor? Pero al final tiene que correr para que no lo terminen lastimando los vidrios, que a medida que iban cayendo las botellas se rompían con el contacto del suelo. En eso pensaba, ¿no? Se ve que quiso... ¡Ay! Es impresionante cómo se viene toda la góndola abajo, ¿no? Quiso preservarlas por una cuestión de precio, naturalmente, de costo. La frustración, fíjate cómo se toma la cabeza en un momento. Ahí es el momento que me percibe, que se está moviendo todo. Quiere agarrar, quiere agarrar, se mueve la góndola de un lado a otro. Parece que la situación la tiene contenida, pero no iba a lograr sostener esta enorme cantidad. Lo que cede en realidad es la góndola y se termina agarrando... ¡Qué fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!